Y llegó un momento que no me podía quedar en la queja, sino que tenía que salir a hacer algo, me tenía que involucrar. Nosotros como padres debemos tener conocimientos y herramientas para poder defender los principios de la educación. Me parece que lo primero es que los pibes sientan que van a una escuela que los está esperando, que tienen una casa que los acompaña. Me parece fundamental que sigamos en contacto, que sigamos unidos, porque la unión hace la fuerza. Se torna una necesidad, porque como familia, yo también soy papá de chicos que van a la escuela primaria todavía, como familia necesitamos no solamente confiar, sino también tomar parte. Si un país tiene que salir adelante, si queremos como país salir adelante, las mismas oportunidades que están en el norte tienen que estar en el sur. No es lo mismo la información que necesita un ministro, que lo que necesita un periodista, que lo que necesita un director, que lo que necesita un papá. Bueno, ¿qué información necesita cada uno? ¿Cómo se la servimos en bandeja? ¿Y cómo facilitamos el hacer algo con esa información? Porque esos datos de los que hablamos todo el tiempo son personas, son familias, son escuelas, no son solo números. Pienso humildemente que la información es la que te da poder. Y hay que empoderar a los padres. Me quise sumar a este taller para que justamente, me parece que las familias tienen que empezar a conocer esta realidad y poder ayudar desde otro lado. Me parece que todos sabiendo lo que es, ya no nos vamos a enojar tanto con el docente, sino que vamos a empezar a presionar a donde corresponda, que es el Estado. Porque todos tenemos derecho a una educación de calidad, todos. Y la educación tiene que ser un pilar y una cuestión de Estado.